Hola, hola, que onda manga de hijo de mil ¿Por qué barrio? En el día de hoy les vengo a traer un nuevo video En este caso va a ser una nueva sección por así decirlo Que es analizando el cerebro O no sé cómo le pones Bueno, creo que analizando el cerebro de X jugador Hoy en día vamos a analizar el cerebro de Faker ¿Y en qué consiste esto de analizar el cerebro? ¿Qué? ¿Vamos a raptar Faker y le vamos a cortar la cabeza? No, no, no En este caso vamos a ver una partida En la cual, para ver ¿Qué es lo que hace? Tratar de resaltar esos aspectos Para que ustedes puedan tratar de imitar O no de imitar, sino tratar de entender el por qué lo hace Simplemente para que ustedes aprendan a Cómo reaccionar en X casos posible Para, bueno, para... Creo que se entiende, ¿no? Así que para dejar de hablar y toda esa mierda Vamos a pasar a una partida Con Faker jugando en uno Contra una calle Así que, nada Espero que les guste esta nueva sección del canal Y nada Espero que les guste Bueno gente, ya estamos aquí En nuestra querida y amada grieta del invocador Así que vamos a ver a nuestro querido amigo Faker Que las runas que lleva Son cosecha oscura Golpe bajo, si no me equivoco Zombie ward Y cazador hunter Algo así creo que era en español Y celeridad y waterwalking Caminando sobre el agua, si no me equivoco Creo que se dice Básicamente lleva runas de cosecha oscura Para cosechar alma y pegar más en late Y básicamente lleva Muchísima velocidad de movimiento a las runas Para, literalmente, para banquear una banda O sea, no tiene nada más de misterio en estas runas Cosechar almas y gankear a los locos Sería nuestra intención De nuestro héroe Faker Ahora mismo Vamos a llamar a Faker Como en nuestro héroe En la batalla En la grieta del invocador Así que Pero para Para productor Pansame un video un segundo Por favor Ahora mismo Quiero que te pongas en la piel De nuestro amigo Faker Y nos digas ¿Qué crees que va a hacer Faker en línea? ¿Va a ser muy agresivo Con la que a lo que sea literal? ¿Va a querer romper el Lord? ¿Va a jugar defensivo? ¿Va a jugar cagado de miedo literal? ¿O ¿Quién no era mí de Cain acaso? O sea, me refiero Me refiero a que A que Faker va a gankear más que en uno Te voy a dejar que lo pienses Pensalo un poco Si seleccionaste agresivo Déjame decirte que Si no conectas la bolita Literalmente te va a romper el Lord De la Kali A menos que tengas el mordisco Y recupres vida Pero literal Te va a romper el Lord ¿Defensivo? Defensivo puede ser la opción más viable Literal Puede ser la opción más viable Porque literal a la Kali Si no le enganchas la bola O si no tenés el mordisco No vas a poder recuperar vida Y la Kali te va a bustear Que no era mí de Cain Y también puede ser la opción más viable O sea Puedes pushar la línea bien rápido Y literalmente te vas a otra línea Pero vamos a ver El desempeño de esta partida Para ver Qué opción era correcta Atención que Faker va a conectar la bolita Le pone el Ignite Cosecha el alma Señoras y señores Le puede matar el 1 vs 1 a la Kali Pero parece que no va a pasar nada Señoras y señores Parece que no va a pasar nada Porque No tuvo el daño suficiente Nuestro querido Elwe Faker Bueno parece que va de nuevo Va a insistir Va a insistir Subió a nivel 2 antes Ojo Faker Que subió a nivel 2 antes la Kali Después de romper el orto Justo subió el mordisco Y recupera vida Pero por ahora Parece que la está pasando mal La Kali Por ahora La está pasando mal Vamos a ver Qué pasa a nivel 3 Cuando ya tiene El humito choto ese Atención que Faker va de nuevo Todo a la nada Literal Pero no Ojo eh Ojo que va Parece que va a basquear Pero parece que no Quiere seguir el hijo de mil Puta Ojo ya tiene Ya tiene el humo Ojo que lo puede matar Ojo que lo puede matar Slash de Faker A no sé dónde Dios mío Qué carajo Acaba de pasar aquí Boludo Bueno pero parece que O sea Los primeros compases De la línea La La está jugando bien Faker Hasta que tuvo el humo Ya de ahí la Kali Es como que puede hacer Lo que quiera Cuando tiene el humo Pero bueno Ahora Productor Póndeme pausa Por favor Ahora Ahora que Faker Ha limpiado Toda la oleada Y no está la Kali No puede hacer nada Porque ya supuestamente Ya tiene que venir pronto ¿Qué crees que va a hacer Faker ahora? ¿Qué crees? O sea Tienes dos Dos opciones Ah Va a gankear a bot Pero mira eso Boludo tiene el load de vida La Camille Está free kill Todo O Con la bolita Gankear bot Y romper orto Con la cárcel Que no tiene movilidad No tiene absolutamente nada Y Literalmente con el bardo Con el hexágol Lo puede matar Fácilmente ¿Qué crees que va a hacer A tu amigo Faker? Si elegiste la opción De gankear bot A la Cassio Déjame decirte Que estás equivocado ¿Por qué? Porque la Cassio Literalmente está bajo torre Y nada puede ser un culo Y aunque la Camille Está bajo torre Y el Caín Está yendo arriba Y literalmente Le van a romper el orto En Tetrea A la pobre Camille Así que Dios mío Pobrecito Lo que se le esperaba A la Camille Atención Que nuestro héroe Está yendo con la bolita Señoras y señores Otra vez Pero el Nocturne Llegó Visita inesperada Pero parece que Le va a romper el orto Nomás a la Camille Y tiene una bola Nomás Lo derrotó Pero parece que Se va a tirar bajo torre Ojo que lo puede matar A Faker Mete el INAI Y señores y señores Se lleva una doble Qué culiao este Faker Mirá Ojo que llega la Cali Corre Faker Corre Por favor Que te van a romper el culo Por favor Andate con la bolita Señora Si señores Se puede escapar La desesperación Por la kick Lo terminan matando Al pobre Faker Mi amigo ¿Por qué? A Cali ¿Por qué? Resumen De lo que sería Esta fase de línea Que lo que sería Ojo Uy Cago Ya le metió el INAI Le metió todo el combo Le hizo un ganguan A la pobre Akali Le hizo un ganguan A Faker Que se murió Y ojo Que se puede morir La sequani Se murió palpingo Y la K se puede morir también Al final No le conectó No le conectó La Q Se le mira playando Y no Está ahí Así que F por Casio Lo va a terminar Matando El K ahí Parece Pero Resumen De lo que sería Faker Por cómo está Fondo la fase de línea Parece que Al final Está Literalmente Pusheando con la bolita Y viendo alguna opción De gankear Y si no puede Bueno Vuelve para atrás Vuelve con la bola Y vuelve a farmear Eso es todo lo que Lo que estamos viendo Por ahora Y hasta ahora Vimos Un gankeo a top Así que No pasa nada No pasa nada Ojo que Faker Va para top Señoras y señores Se puede morir La Camille Uy Dios Mira ese tamaño De esa bola Que lo puede matar A todos Uy Atención Que se da vuelta El equipo enemigo Lo termina matando A la Camille Y parece que se va a morir También El Nocturne Así que Faker Sale consagrado De esa jugada Por la tremenda bola Que hizo La tiene re grande Nuestro amigo Nuestro héroe Faker Uy Atención Uy Se dio vuelta Uy Metió booty Pero aquí está Akali Tiene el pito Parado Boludo Uy Le hizo otra vez Un gangbang Al pobre Faker En fase de línea Lo que sería Faker no puede ganar A Akali Pero si puede ganar En otras líneas Por lo tanto Lógico Que Faker Vaya Vaya 10 minion Atrás De Vaya 10 minion Atrás De Akali Así que Continuamos Las aventuras De nuestro héroe Por ahora Atención Que va Faker Nuevo Con la bolita Lo puede matar A Akali Y le termina Dando la bolita Señores señores Le coloca Al igná Y le mete Un mordisco Lo puede matar Y ojo Que lo puede matar Y lo mató Nomás A Akali Se vengó Nuestro héroe Faker Se vengó Nah nah Increible Increíble Lo que juega Este culiao Puede ir 3-0 A Akali Pero lo mismo Le va a romper El horto Ojo Poneme pausa Por favor Poneme pausa Ahora mismo Nuestro héroe Faker Tiene 3 posibilidades Tiene la posibilidad De hacer el heraldo Junto con el caín O tiene la posibilidad De tirar De tirar placas En la torre O de ayudar Que parece Que se están dando Los vergazos En bot Así que Que crees Que va a ser Nuestro héroe Faker Ahora Dejame decirte Que si elegiste La opción Del heraldo Puede estar Puede estar bien Pero no es Lo adecuable Porque el caín Se puede hacer Solo Literal El heraldo Porque ya que la cal No está El top Está pugeado Y puede hacerse Solo Literal Si elegiste La opción De bot Dejame decirte Que Ya Es medio Complicado Porque Porque el bardo Ya está Rodeado por dos La calista Ya está lejos No vale la pena Literal Volir a bot Así que La opción Más viable Es Valerle más De todo Y tirar placas En mi Así que Pucha de play De nuevo Ojo Que Fade que Va de nuevo Con la bolita El caín Le están ahí En mid Pero le rompen El hordo Al caín Parece Ojo La barra de vida Se va A cero De vida Y la cal Y la cal Está a dos De vida Pero justo Llega El cochinillo Justo Llega La cejuani Y parece Que le van a romper El hordo Uy Esa calita Está Con el pito Parado Amigo Literal Literal Le están Rompiendo El hordo A todo He visto Un poco De faker Romeando Solamente Dos veces Nada más creo Que le quito romeando Nomás no recuerdo Porque recién me acabo De levantar No recuerdo nada Atención Que Faker Se dio cuenta De los vergasos Que se estaban dando El bode Y dice Yo quiero participar También loco Que pasa acá Si que me lanzo Con la bola Se va Faker Atención A ver si llega Antes de que Los vergasos Están todavía Los vergasos En su máxima presión Señores Señores Se va a morir La cal Y parece Le metieron La ulti De casi Al pobre Faker Pero el Faker No le importa nada La tinfa Va por la camil Te quiero a vos Hija de mil Puta Vení Vení Parece que se va a escapar Nomás la camil Parece que se va a escapar Nomás Si se capó Nomás Pero el Faker Sigue Sigue Dice Quiero tu pul Hija de puta Bueno no Parece que no Se vuelve Nuestro amigo Faker Todo resentido Por no matar A la pobre Camil Y nada Ahora tiene prioridad De dragón El equipo De Faker Se va a hacer dragón Y nuestro héroe Va a aprovechar Que está muerta La cali Para pushar Y ¿Sas? ¿Así lo mismo Tiró una placa? ¿Quién sabe? Al final Tiró esa bola A la mierda Pero bueno Vamos a ver Que hace Nuestro querido Amigo Faker Al final No Desiste de tirar La placa Y Se va a volver A base Parece Porque No sé Pero parece Que ya está Por venir La cali Si Ya está Por venir Y poder gastar Ese tiempo En vaquear Y comprar Objetos Así que Hizo bien Nuestro amigo Faker Y pobrecita La calita De acá Viviendo Que la van Pobrecita Le van A meter Un pingazo Por el orto Pero parece Que se va mal El bardo Porque lo vieron En el río A la camilia Nocturne Pero parece Que va a Faker Con su bola De nuevo Increíble La bola De Faker Que grande Que está La bola De Faker Señores Increíble Flashea Y flashea A Faker Porque le encanta La kill Y parece Que va a Diviar También A la pobre Camille No 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 Dice No Me limo Tanto Oh si Me limo Tanto Dice Me limo Tanto Dira La ulti Le da Un escudito Y el Caín Termina De rematar Parece Lo que va a Ser Sentencia De muerte Para la Camille Y nada Faker De nuevo Vaque Con la bolita Mili Y de nuevo Hay Los perortos Por todo La Mira lo que hizo Faker Es interesante Porque vaqueo Osea Pullo En vez de seguir Vaqueo Porque esta el heraldo Y ahora se va a ir A la linea de mid Para Para ver si Osea Esforzo A que la Camille Vaya bot Cosa de que De que no este presente En la supuesta TF Que va a haber En un ratito Nomás Supongo Así que ahora va Faker Con su bola De nuevo Parece que van a cazar A la casa Y si la cazaron Pobrecita No tiene movilidad No tiene flash No tiene un Y carajo Y se va a terminar Muriendo La pobre Casio Así que Nada Faker Logra una cazada Importante Es un objetivo Que va a 1-5 Pero al final Logra Y va de nuevo Con su bola Parece que van a cazar Nomás al Nauton Señores y señores La cazaron Y tira ulti Pero no sirve nada Porque el que pega Faker No la Calista Y nada Se va para atrás Y ojo Que llega La Cali Como un ninja Por detrás Le va a terminar Rompiendo el hordo A la pobre Cali Y encima se va a escapar Boludo Lo van a matar El bardo Parece Pero no se Ve un carajo Otra vez la bolita De Faker Que no va a ser Un carajo Así que Se vuelve para atrás Nomás Nuestro querido Héroe Faker Así que ahora ¿Cuál es el próximo Movimiento? Será Nuestro querido amigo El Nuno Y parece que va a ser El Heraldo De la grieta No va a poder contestar Porque el jungla Está muy lejos Aunque tiene Ulti Parece El amigo Nocturne Pero no lo van a pelear Así que Esto va a ser Esto va a ser Heraldo De nuevo Y ahora Te pregunto a vos Si te pregunto a vos Pausame Play Pausame A nuestro amigo Faker Le hicieron el dragón En la cara Y seguramente Debe estar muy mal Muy mal Sentimentalmente Y mentalmente Porque le hicieron Un dragoncito Importante Así que ¿Qué crees que va a hacer A nuestro amigo Faker Ahora? ¿Va a vaquear Y llorar Por no sacar el dragón? ¿O va a se va a armar De valor Y coraje Y va a tirar La torre de mid? Pues dejame decirte Que si elegiste Vaquear y llorar Por no sacar el dragón Dejame decirte Que sos un maricón De mierda Porque Faker Acaba de vaquear Y no tiene por qué Vaquear Digamos Nuestro querido Amigo Faker Como todos vaquearon Puede tener la posibilidad De tirar la torre de mid Gratis Y sencillamente Así que La opción De armarte de valor Y coraje Déjame decirte Que es la correcta Ojo Atención Al vaqueo de Faker Porque se hizo La placa Del hombre muerto Que le da más velocidad De movimiento Así que ahora mismo Literal La velocidad De movimiento De Faker Llegan Si antes llegaba En 2 segundos Ahora llegan En 1 segundo O sea En medio segundo Literal Hijo de puta Mirá esa velocidad Amigo Y ojo Parece que va a terminar Muerta la Kali Pero aparece El cochinillo De la nada Aparece la Sejuani Pero parece que va a morir Va a morir la Kali Terminó muriendo Y dice Que venís vos acá Ahora que venís vos A querer salvar a la Kali Parece que se va a terminar Muriendo también A Sejuani Pero ojo También Que aparece un TP De la Kami Nada premeditado Todo esto Salió de la nada Así que Faker Parece que va a terminar Muriendo Junto con el Kain El Kain No sé por qué Flashear Para salvar A Faker Olo WTF Se termina Escapando Aparece El Kain Pero van a seguir Nada La mierda La mierda ¿Qué te pasa Con el Kain? Ojo Que puede terminar Muerto Desesperado Por aquí La hija de puta Ojo Que nuestro amigo Faker Ojo Se ha motivado Faker Se ha motivado Pero parece que Todo va a terminar De nada Todo va a terminar De nada Resumen Lo que Lo que debe hacer Siempre Engagear Con Con Nuno Porque Nuno La velocidad Y la resistencia Que tiene Amigos Es increíble Y más tener un equipo Como Uy Mejor dejo de hablar Porque parece que Se están armando Los vergasos Ahí Lo van a terminar Matando a la Kali Ahí el boludo La Kali Invencible What the fuck Ojo Que parece que El bardo se lanza La Kali Se lanza A la acción También Pero no Tú no aparece La Kami También Como la salvadora Pero la La Kali Se termina muriendo Y Faker Dice ¿Qué hago ahora? Me voy con mi equipo A salvarme O me voy al cementerio A llorar por mis Compañeros muertos Pero no Parece que Faker Se va a terminar yendo Eh Productor Poneme pausa Ahora te pido Pensa un poquito Pensa un poquito Faker Ahora mismo Está por salir Automáticamente El dragón Está por salir Automáticamente En nada de segundos Y que ¿Qué carajo Es lo que debe hacer Faker ahora? Porque quizás Ahora no lo pueden Pelear a dragón Quizás No O sea No es el momento De pelear a un dragón Pero ¿Qué es lo que debe hacer Nuestro amigo Faker? Debe agarrar la línea de top Y split y pushear Como si nada Y dejar que Dejar el dragón a un lado O Ir directamente Al dragón Dejame decirte Que si elegiste La opción de farmear top Y split y pushear Sos un pelotudo De mierda Porque Si vas literalmente A farmear top Y split y pushear Aunque puedes sacar torres Pero vas a regalar El alma point De dragón Así que No es lo más conveniente Literal Porque ese dragón Te vendría muy bien A vos Un champ Un champ con aguante Y un champ con tanque Digamos Si tenés un morde Que aguanta mucho Un caín que aguanta mucho Y vos también Que aguantas una banda O sea Literalmente Ese dragón te viene Así Volando Pero si regalas el alma Es como que Es como que No sé Como que estás dejando Una oportunidad De ganar la partida Digamos Así que Si elegiste la opción De split y pushear Y farmear top Déjame decirte Que Que boludo O sea Sos un pelotudo Literal Sos un pelotudo Ojo Ojo que parece Que se van a armar Los vergazos Ahí La casa No a la Camille El caín Que la aguanta Señores señores Se va a morir Para el ping Pobrecito Hicieron un gangbang A la pobre A la pobre Camille Parece que le van a hacer Lo mismo A la Cassio Señores señores Se va a morir La Cassio Parece que no Ahora si Parece que si Se va a morir Doble Para el morde Y parece que Esto va a ser Dragón gratis Ojo que La Cali Puede Puede La Cali No puede No puede Porque es una peta Y está con la Faker Así que señores señores Le van a ir Al pobre Noctu Que no tiene nada que ver No hizo un culo En esta teamfight Pero parece que le van a dar Otro gangbang más Como le hicieron Con la Camille Y la Cassio Nuestro Querido amigo Faker Va a ir A la línea de top Para farmear Todos esos niños Mirá Todos los farmeos O sea Resumiendo la partida Lo que hizo Faker Literal es Con la bolita Farmear E intentar hacer Un Romeo Cuando lo vea necesario Digamos Intentar hacer un Romeo Cuando lo vea necesario Cosa de que Si ve un Romeo En el cual Puede salir victorioso Como pasó En el Romeo Del viveo Y en el Romeo De la doble kill De Faker A ver La doble No La kill del morde De Faker Contra la Camille Y el Nocturne O sea Literal Tirarte Porque con uno Literal Tener un control De más y más Y tener golpe bajo Que hace daño Verdadero Después de un stun Si no me equivoco Ojo que Faker Se lanza Mejor dejo de hablar Y pasa a la acción Porque señores y señores Faker con su bolita Hace mucho daño La Cassio tira ulti A da aire Señoras y señores Te puede venir La kill Atención La Camille puede morir La Kali también Faker que se va a dar La venganza Y al final Lo termina matando El bardo Pero la Camille Se escapado De vida Y Faker Dice No No te va a escapar Ni un pingo Así que Ir a ulti El ultimato G este De la Camille Lo termina Matando Al pobre A la pobre Camille La Cassio Queda Solamente Viva La Cez Juani Que esta Paspando Mosca Porque hasta ahora No ha aparecido Una mierda Así que Nada Esto es Baron Free Pero No se Si es Baron Porque estan Todos Debilitados Ojo Que el Caim Puede morir Se me hace Que si Porque le estan Focus A el El Baron Uy Se va a cagar Muriendo El pobre Vago Atención Se murió Nomás Se murió No va El Pobre Caim Se murió Nomás Pero atención Que tiene Mordico Faker Ojalá Que Ojalá Que no Lo Eres Señores Señores Nada Que va Faker Y no Y no Se que Hicieron No se Que hizo La Cez Juan Y La Casio What Fak Para que Van Si no Hay Jungla Aunque Y Aunque El Jungla Este Muerto Tienen El Mordisco De Nunu Que Esto Va a Ser El Final De La Partida Para Nuestro Querido Amigo Faker Con Nunu Que Resumiendo La Partida Lo Con Sus Romeos Hizo La Diferencia Y Eso Lo Que Marca La Diferencia Con Nunu Porque Nunu No Es Tan Bueno Si Le Llegas A Enganchar Una Bolita A Nunu Con Nunu A Gunchan Literal Puede Estar Muertísimo Si Enganchas El Combo Total De La Bolita Después Le Pones El Mordisco Le Tiras Bolitas Con Nunu Con Nunu O Will Creo Que Will Me Cos Bueno No Se Le Si Quieren Más De Analizando El Cerebro De X Campeón De X Jugador Déjenmelo Ahí En los Comentarios Así Que Nada Gente Espero Que Les Gute Este Video Y Nos Vemos En Otra